Caminando por el centro Como te noto cambiada y Rosy no parece de mi pueblo Y tu papá y tu mamá y como están por allá Viviste contenta y con felicidad Ay aquella cosita que me ibas a dar Pues ya la vendí por necesidad Ay la hubiera guardado yo la iba a ocupar Eso no se guarda cuando hay ansiedad Ay yo que la tenía pa' mi nada más Pues te la ganaron por no estar allá A ver vuelve y demórate Mario Beca El sabor de cumbia en Argentina Si tengo esperanza de recuperarla Dime con confianza si puedo esperarla Ya no si me cumples con los requisitos Pues de lo contrario ni te doy poquito Mira la que buena está La paisana Porque de esa calidad La paisana Ya no se ve por acá La paisana Esto va para el tío Tomás Y caro Claro que si Hay hombre Arturo Aburto Darío Beca El sabor de cumbia en Argentina Música Y mira la que buena está La paisana Mira que bonita está La paisana Porque de esa calidad La paisana Ya no se ve por acá La paisana La paisana Ya no se ve por acá La paisana Mira que bonita está La paisana La paisana Ay mira la que buena está La paisana Porque de esa calidad La paisana Ya no se ve por acá La paisana Ay mira que bonita está La paisana Mira que sabrosa está Mira que sabrosa está La paisana La paisana La paisana Ya no se ve por acá La paisana